Dibujando en mi piel Corazones sin color Tus ojos y labios Los dibujo en vapor Recordarte, recordarte Sin poder recrear ese momento Poder tocarte y besarte Son deseos que se lleve el viento Me voy A curar tan fácilmente Esta vez Si yo hago todo, todo, todo Solo soy alguien aquí Que en silencio te ama Que sufre por dentro Y por fuera callar Recordarte, recordarte Sin poder recrear ese momento Extrañarte y desearte Sin deseos que se come el viento Me voy A curar tan fácilmente Esta vez Se ha llevado todo, todo, todo Me voy A curar tan fácilmente Esta vez Se ha llevado todo, todo Y por fuera callar Solo una cosa Esas amores Que pretenden Describirse Y en el viento A brindar tan fácilmente Esas amores Y en el viento Se ha llevado todo, todo, todo Estoy Estoy A curar tan fácilmente Esta vez Se ha llevado tan fácilmente Se ha llevado todo, todo, todo Me voy A curar tan fácilmente Esta vez Se ha llevado todo, todo, todo Se ha llevado todo, todo Se ha llevado todo, todo